Cristal es la banca que nació para impulsar el potencial de las mujeres mediante una oferta financiera que atenderá de forma integral sus necesidades. Ese impulso ahora está en tierras generaleñas. Para dar inicio con el servicio, en Pérez de León se llevaron a cabo una serie de actividades, entre ellas un concierto con Master Key. La banca Cristal observa que Pérez de León es un lugar maravilloso, lleno de mujeres y definitivamente un lugar donde nosotros tenemos que tener presencia para que las mujeres de la zona tengan una oportunidad de vivir la experiencia Cristal. Abrimos la semana pasada y la apertura se da rodeada de grandes actividades alrededor de ella. Tuvimos la inauguración formal de la tienda en compañía de grandes clientas y mujeres grandiosas de la comunidad. Asimismo tuvimos el pasado 17 en la noche una serenata sorpresa Cristal, que fue una serenata maravillosa, llena de gente. Vivimos la alegría de la Navidad en una noche maravillosa. En esta tienda se ofrece un espacio especialmente diseñado para la comodidad de las clientas, con la visión revolucionaria de una banca responsable, inclusiva e innovadora, en el que las mujeres son las protagonistas. Es un concepto diferenciado que permite o quiere que la mujer sienta la banca de una manera más cercana, más familiar, donde sientan que estamos pensando para ellas con productos diferenciados, pueden venir con sus chicos, hay zona infantil, hay un cuartito de lactancia para que le puedan dar pecho a sus bebés y vienen acompañadas de bebés. Por supuesto que los esposos y los compañeros son bienvenidos a banca Cristal. Las mujeres tienen grandes ventajas. No van a hacer filas, no tienen que ir a una caja a hacer un trámite, luego devolverse a la plataforma, sino que tenemos un concepto más cercano de consejería, donde la misma consejera va a atender a la clienta en todo el proceso del trámite que ella venga a gestionar aquí. Todas las tiendas tienen una zona de autoservicio con un cajero multifuncional para que puedan hacer depósitos, retirar su dinero, siempre van a haber cajeros fuera de la tienda, 24 horas abiertos para que puedan venir y retirar su dinero si así lo quieren. La tarjeta de la cuenta Cristal es una tarjeta de alta tecnología, tiene chip, no tiene ningún costo para la clienta, no tiene ningún cobro de anualidad. Entonces son productos que se han pensado para que la clienta pueda familiarizarse y acercarse más a la banca. En esta tienda se cuenta con 12 consejeras Cristal, quienes les brindan información, educación financiera y el conocimiento de la oferta, los programas y las plataformas digitales concebidas a la medida de las mujeres. En este tiempo debe aprovecharse también para utilizar las tarjetas y participar en el concurso Escape a la Isla Cristal. Bueno, es muy importante recordarles a las clientas que utilicen sus tarjetas, estamos en una época donde tenemos que comprar la cena de Navidad, los regalos de la familia, muchas veces nos vamos y nos escapamos a un paseíto y hay que pagar eso, usemos la cuenta Cristal y la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito para pagar, porque Cristal tiene una promoción maravillosa que se llama Escape a la Isla Cristal, que va a hacer que dos clientas con un acompañante se vayan para Bahamas y dos para Hawái. Entonces realmente vale la pena aprovechar, ya que tenemos que comprar, ¿verdad?, aprovechar y usar la tarjeta de débito. Banca Cristal está ubicado al costado norte del Estadio Municipal en Pérez Celedón. Su horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde.